Y hasta ahorita con la experiencia que has tenido en el extranjero y aquí en México, piensas, o sea, ¿tienes como objetivo irte a otro país o es tu objetivo como estar aquí en México? Fíjate que sí me gustaría irme, o sea, creo que entre más joven era, más ilusión tenía con irme, o sea, más era así como de sí, 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 me voy a ir, me voy a ir, voy a hacer. El doctorado, de hecho, es uno de los sueños que yo tendría como para irme fuera, pero la verdad es que por mi trabajo de tesis actual, que es sobre el español de México, de pronto es como, estoy tratando de ser más madura en ese sentido y decir, a ver, a todos y a todas nos encantaría irnos a estudiar al extranjero, por supuesto, o sea, quienes tenemos esta posibilidad yo creo que sí nos lo hemos planteado, ¿no? Así de sí me gustaría porque pues el extranjero te forma de diferente manera y tal. Y yo estoy completamente de acuerdo en ese sentido. Pero también creo que tenemos que ser maduros y prudentes y decir, a ver, si mi tema de tesis es sobre el español de México, a lo mejor lo que a mí más me conviene por lo pronto es buscar un posgrado nacional e irme de estancia, ¿no? A lo mejor eso es lo que me, la estancia sí es así, me queda claro que si yo hago un posgrado aquí, me encantaría irme de estancia completa un año a otro lado. O sea, eso sí me gustaría mucho. Este, pero, pero sí creo que es como que tenemos que ser suficientemente maduros y maduras para decidir eso. O sea, para decir, oye, si mis necesidades o mi tema se cubre con esto que está pasando aquí, lo puedo resolver y entonces mi formación añadida sería esta, ¿no? A mí lo que me mueve de pronto con el tema del extranjero es precisamente porque resultó que en mis investigaciones mi tema es súper novedoso para el país. Es como, o sea, no me quiero ni colgar medallas de más ni nada, pero a mí que me gusta esto de la fraseología resulta que hay unas unidades de la lengua que se llaman colocaciones que nadie en el país estudia porque les han de parecer muy aburridas, ¿no? Que es básicamente qué palabras se combinan con otras de manera muy frecuente en el discurso. Damas y caballeros, física y química, por ponerte ejemplos, ¿no? Y resulta que en mi investigación yo queriendo encontrarme unidades como costar un ojo de la cara, este, de a tiro por viaje, no sé, como estas que son más estructuradas, pues no, resultó que yo me encontré un montón de colocaciones. Entonces, mi lectora de tesis del Colegio de México me dice que en México eso no se estudia. Se estudian las locuciones, se estudian los refranes, se estudian estas cosas como más grandes, pero casi nadie estudia esto. Entonces, si tú las estudias, va a ser una aportación importante para el estudio del idioma en México. Entonces, de pronto eso es lo que me hizo cuestionarme, dije, híjole, a lo mejor no es tan conveniente, ¿no? Pero toda la bibliografía evidentemente es española. La gente que estudia colocaciones y frasiología, como pasó en Alicante, como todo esto, es España. Entonces, claro que si hay una oportunidad para agarrar el conocimiento de ella y traérmelo para acá, sí, pero habría que valorar si yo estoy trabajando con el español de aquí, a ver, qué es mejor para mi formación y qué es mejor para mi investigación y qué puedo hacer bien o qué puedo hacer de manera más adecuada para traer la información, porque es lo que te decía al inicio. Para mí tiene que tener un servicio social de alguna manera y a lo mejor mi tema que es lingüístico no va a curar nada ni va a ser una diferencia relevante en este sentido, pero sí le voy a poner yo así mi granito a, miren, esto es lo que hay del español y lo que yo me encontré y aquí lo pongo, ¿no? Alguien más investigue, lo siga, le continúe, entonces creo que eso es parte del mecanismo social de la investigación. Entonces, sí me gustaría, pero creo que lo debo pensar ya con ojos más maduros, menos de juventud, menos de la chica que se fue a Madrid a la Complutense diciendo, guau, esto es lo mejor que me puedo pasar, menos hacia allá y más hacia la edad que tengo, hacia la profesión que llevo, etcétera, ¿no?